Ya se ha publicado el Diario Oficiales Peruano del día de hoy, 29 de agosto, y estas son algunas de las normas legales contenidas en el boletín correspondiente. Aprueban el manual de perfiles de puestos para el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Es la resolución 37 de MIRIS. Educación ha emitido la resolución viceministerial número 093, aprobando la norma técnica denominada Disposiciones para la Implementación de las Iniciativas Pedagógicas, Expresarte, Orquestando y Wiñac. El organismo supervisor de la inversión en energía y minería, Sinermin, ha aprobado y ha publicado la resolución 161, que modifica el rubro 4.7 de la tipificación de infracciones y escala de multas y sanciones de hidrocarburos. Y el gobierno regional de Ayacucho, gobierno del Huayqui, ha emitido la ordenanza 6, que aprueba la política regional incluir para crecer Ayacucho al 2030. Bueno, algunas de las normas que se han publicado hoy en el Diario Oficial El Peruano. Estamos a las 6 de la mañana con 44 minutos, esta es la hora. 6 de la mañana con 44 minutos en Exitosa.